El ministro de Salud puntualizó que habrá estudio fiscal en los casos de las deudas de las EPS con las IPS. Lo que le hemos dicho a los hospitales es miremos cada caso uno por uno y si debido a las deudas de las EPS liquidadas hay problemas financieros, eso lo vamos a tener en cuenta en el ámbito o en el contexto de los programas de saneamiento fiscal y financiero. De igual manera, dejó claro que si el Estado colombiano asume la deuda total de las EPS en liquidación con las IPS, este entraría en quiebra. El Estado maneja la plata de todos. Si el Estado decide de buenas a primeras, que yo voy a responder por todas las contingencias de empresas privadas que se liquidaron, básicamente nos quebramos. De esta manera el sistema de salud continúa a la espera de una salida oportuna ante las deudas que ponen en riesgo la prestación de los servicios médicos.